Música Ser parte, un ejercicio si quiere colectivo, ¿no? de lo que nos proporciona en el caso nuestro particular otros tienen otras opciones y son respetables pero en el caso nuestro nos genera una vinculación muy directa con diferentes sectores de la comunidad nos genera un ida y vuelta muy alejecedor creo que para ambas partes y de hecho eso te genera, acá en la redundancia, un crecimiento, ¿no? en lo emocional, en lo intelectual que no viene de los claustros sino que viene de la vida misma es muy intuitivo, nosotros justamente nos gusta muchísimo darle participación a la verdadera comunidad, ¿no? y lo notas, lo notas en la forma en que se comprometen ciertas personas, no tanto otras también, es una sumatoria de cuestiones es el aspecto, es la actitud, es el dejo de voz es la fluidez de lo que hace la improvisación son varias cosas, mientras más factores de eso la persona acumule mejor destino puede tener en nuestra película pero el grado de compromiso es algo muy importante, es algo que no se negocia El Fantasma de la Ruta aborda el tema de la trata de jóvenes, ¿no? en función de la prostitución y el tema está en que, bueno, no sería posible este maldito negocio si no fuera a través del apoyo policial, político y judicial entonces nosotros la filmamos sabiendo que tal vez se complicaría su proyección en los canales y de hecho, bueno, hasta ahora no se ha proyeccionado ningún canal entonces pedimos apoyo al Inca, nos dijeron que sí, que no hay ningún problema y se facultamos una película luego fue filmada como película, así que no hubo mucho problema fue bastante simple tan formal en un film y lo bueno de Fantasma de la Ruta es que en total entre técnicos y personajes y extra, participaron cerca de 350 personas y varios sectores de la comunidad desde gauchos, de corruano, hasta motociclistas pasando por gente de la noche, pasando por policías o sea, realmente fue súper inclusiva bueno, y esa es la fuerza de Fantasma la verdad es la fuerza de la vida misma, ¿no? que se manifiesta a través justamente de estos sectores que generalmente son totalmente obviados ¿no? y que si de alguna forma se recurra a ello a través de la televisión es para visualizar nunca para respetar o para escuchar entonces bueno, lo que hicimos básicamente nosotros abrimos las puertas a este proyecto que lo hemos hecho todos, ¿no? básicamente lo hacemos siempre pero en Fantasma de la Ruta fue algo bastante desmedido no sé que lo estamos descubriendo, ¿no? porque se dio la particularidad que estrenamos cuatro largometrajes en tres años ellos fueron un documental de Legión, Tribus Urbanas Motorizadas incluido Marceli, Kingo y Fanco felizmente a todos los estrenamos comercialmente es más, ya han vendido ya han estrenado en el exterior circula bastante a nivel de retrospectivas son cuatro de los comentarios que han dado mucha satisfacción como bien digo pero también determinan el cielo de un ciclo ¿no? y bueno, en esta etapa como bien decís contamos con más apoyo económico y de hecho el tema es justamente poner en crisis ¿no? nuestra oratoria si no, no nos sirve es otra forma de publicazamiento entonces para ello, bueno Fantasma de la Ruta dura tres horas veinte pudiendo durar menos también ¿no? es más convencional la idea es filmar una película en Chile y una en Perú ¿verdad? de aquí en adelante y bueno fijamos ahora al Perro Molina que es en 4K mantenido la impronta por supuesto pero se nota que ha habido otros acoples no de recursos y bueno y tenemos ya el apoyo económico de parte del Inca para filmar Placer y Martirio que es una película sobre el tema sexual amoroso de la llamada clase alta argentina o sea que dista bastante en algún punto pero bueno la idea es desde ahora es más poner todo todo aquello que se ha obtenido en algún punto en crisis ¿no? no firmarse no ya pero si yo te digo estamos estamos cometiendo un grave error pero hay siempre decimos toda expresión tiene que tener forma concorrer riesgos ¿no? sino para mí es complacencia normalmente si queremos descubrir y descubrirnos creo que siempre hay que poder más que no 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 la idea lo que sí he aprendido felizmente es a llegar más lejos en el sentido de involucrar más personas generar comisiones ¿no? establecer justamente equipos que funcionen fluidamente tanto para 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 ver películas como para formar un festival como para establecer un clúster audiovisual como para generar una coproducción entre varias provincias te da una soltura digamos el hecho de afirmarte en tu obra que de alguna forma podés ser más inclusivo ¿no? en el caso mío particular el ser inclusivo este con una mirada fuertemente horizontal es la premisa siempre yo lo que te puedo decir que a ver este lamentablemente se ha contaminado mucho el cine industrial comercial ¿no? se ha contaminado muchísimo en el sentido de que está pletórico de crueldad de mentiras y de una fantasía bastante bastante destinada digamos a separar al humano a que todos nos sentamos de alguna forma seres exclusivos ¿no? que no tenemos necesidad de los demás y que desconfiemos y como y fíjate analizan las películas donde todo el mundo compite por cuestiones netamente materiales por cuestiones de venganza donde la premisa es aniquilar al otro no dialogar sino aniquilarlo de la forma más rápida y efectiva y cuando todo eso es presentarlo como un valor en sí mismo ¿no? hablamos básicamente de cine de Jorge un cine para mí netamente aberrante que de hecho nada impide que nosotros tengamos que filmar en base a esos presentes porque para mí son totalmente ya caducos siempre caducaron porque de hecho son energías de muerte justamente se pondera el mal en su máxima expresión ¿verdad? pero eso no es casual hay un poder económico en la sombra que yo creo que se ha valido del cine más aún el cine de estos países justamente para establecer estos estereotipos humanos y de hecho que haya tantos asesinatos ¿no? y no en Canadá por ejemplo si está obtenido bueno eso define qué pasa con la televisión y con el cine de un país y con la televisión y el cine de otro país yo creo que en el audiovisual no está nada dicho todo está por descubrirse porque de alguna forma durante decenios el audiovisual estuvo de espaldas a la vida estuvo de espaldas a la comunidad entonces en la medida en que se integre en materia de contenidos producción personificación y difusión digamos a la comunidad verdadera como un área todo puede cambiar de un momento a otro digamos y cada persona es un misterio en sí misma cada persona es una encipiopedia inagotable el tema está que justamente la mirada del realizador se permita respetar no justamente no prejuzgue no descalifique como hace ese proxíde que sí que devuelve nacionalidades miente por lo tanto miente y en función de qué en función de generar estereotipos a nivel mundial de que el árabe es una bomba que mata niños el latinoamericano es un autotraficante sociópata o bien es una persona muy perezosa que eran estereotipos que en realidad les conviven a ellos a nosotros no porque no es así eso no es así con que ciertos festivales no todos los proyectos festivales del llamado primo del mundo se valen para mí cinco herramientas básicas que son clínicas de guión fondos de coproducción prensa programación y premiación y premiación entonces se valen esas cinco herramientas para contener el audiovisual de los países que ellos llaman periféricos y vos decís cómo los contienen y los contienen dándole parámetros de éxito falsos o parámetros de legitimación y de repente premian consecutivamente año tras año películas que carecen de información que carecen de riesgo narrativo que tiene dos planos en diez minutos o sea que es un emporio del tiempo muerto yo no sé si lo avino mal lo digo que esté mal lo que dio es que es prácticamente casi exclusivamente lo que premia y si no películas que se parezcan a las de ellos ¿verdad? en materia industrial entonces bueno y para que no surja otro tipo de cinematografía porque si de alguna forma vos te indican que lo legítimo pasa por su gusto quiere decir que como bien se decía en un viejo documental sobre el tema de vino que hay que esperar que un etnólogo del primer mundo diga que bodega sirve y que bodega no nosotros no necesitamos esa basura no necesitamos que ningún gringo diga decir dónde está lo valioso pues sabemos perfectamente dónde está entonces bueno yo justamente creo que básicamente es escuchar a la propia conciencia en algún punto como dijo Fabio a la voz de los espíritus ya con eso tenemos tenemos demasiada ¿no? si yo no lo asumí un jurado en particular pero si sobre los jurados en general ¿no? yo creo que muchas veces aquellos que que determinan si se quiere no son comité de precalificación sea un jurado o la crítica en realidad estos tienen que estar a ver de alguna forma establecidos a través de personas respetuosas justamente de la obra ¿no? hay mucha gente que no no creerá obras pero si está evaluando la obra de otros entonces no estamos en el mismo estado de cosas si se quiere ¿verdad? nosotros por ejemplo los directores no hacemos un conjunto de directores para juzgar a la crítica o para juzgar claro ¿se entiende? administrativos entonces bueno de hecho yo creo que hay infinidad de departamentos que se quiere que se se consolidan y que tienen un ingreso y se proyectan a través de que hay gente que sí firma entonces eso que no se puede perder nunca a respetos por aquellos que sí hacen ¿verdad? y también está lo otro que la gente que hace siempre es bueno que entiendan que la humildad es ley de acá ¿no? la soberbia fue una una maldita cualidad digamos de nuestra actividad durante décadas bueno yo creo que eso ya caducó porque de hecho si se han democratizado las herramientas nosotros hoy en día podemos comprar una cámara 4K cuando nunca hubrán podido comprar una cámara en 35 y grande bueno se entiende ¿no? sí, sí entonces también está lo otro que yo creo que se ha abierto el espectro tal vez así que realizadores que provienen de clase media baja sobre mole de repente tienen acceso a festivales tienen acceso a rodajes a fondos ¿no? cuando antiguamente bueno estuvo muy ligado justamente este tipo de beneficios a un estrato que se queme ¿no? o podras o as as o as as ¡Gracias!